Cada asiento dispone de cinturón de seguridad que se abrochen ciertas con la tránsula y el enganche correspondiente. Cada asiento es abrochado en el cinturón de seguridad. Es necesario que el cinturón de seguridad se abrochen en el cinturón de seguridad en el cinturón de seguridad. Para soltarlo, simplemente levanten la adecueta del enganche. Como medida de precaución adicional, nuestra recomendación es que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado durante el año. Con adicional proporcional measure, we recommend that you keep your safety belt fastened throughout the flight. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del año. Cada una de estas salidas disponen en una rampa o rampa balsa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. Please note that there are eight exit doors, four on each side of the plane. Each exit is equipped with an evacuation ramp, or ramp raft, or a clearly marked before at an exit. En el suelo, en los pasillos, existe una guía rupinosa que se ilumine en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. The floor of the aisle is equipped with lights that will illuminate in case of an emergency, indicating the exit rules. Los chalecos alba vida se encuentran en un alojamiento situado debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse menos que sea necesario su uso. Life jackets are located under your seats, but they should not be removed unless it becomes necessary. Para extraerlo, tire de la cinta roja que sobresale hacia delante, debajo de la asiento. To remove it, palm the red strip sticking out at the front from under your seat. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para abrir la bolsa, ropa la tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez alienta, extraiga el chaleco y extiéndalo. Each life jacket is inside a bag. To open the bag, you should break it by pulling strongly as indicated. Once the bag is open, pull it out and unfold the life jacket. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura. Se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la elicia de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Slip the jacket over your head, pass the strap around your waist, and fasten clots, then tighten by pulling the tape. El chaleco nunca debe inflarse dentro delante. Life jacket should never be inflated inside the aircraft. Para inflarlo, tire fuertemente en el tirador rojo de plástico delante. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. To inflate it, palm the red plastic tag at the front. If this system does not work, you can also inflate it by blowing into the mouth tube. Recuerda, por favor, nunca debe inflarse dentro delante. Remember, the life jacket should never be inflated inside the aircraft. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado en uno de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. En caso de cabina decompression, the compartments situated above us that contain the oxygen process will open automatically. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, coloquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. If this happens, pull the mask down and place it over your mouth and nose. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. También le recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavados puede poner en grave peligro la semisinal del buño. We remind you that cycling is not emergent on display, and doing so in the lavatories, might put the safety of the flight at risk. We remind you that cycling is not emergent on display, and doing so in the lavatories, I put the safety of the flight at risk. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.